En medio de fuertes lluvias avanza el plan Éxodo de este puente. Se estima que este fin de semana al menos 300 mil personas o vehículos mejor salgan de Bogotá. Con el fin de prevenir incidentes viales por las diferentes carreteras del país, la Policía de Tránsito le hace un llamado a los conductores a tener precaución y a respetar la norma de seguridad vial. Carolina Beltrán. Más de 7 mil uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte Nacional custodiarán las diferentes vías durante el festivo. Todo el esfuerzo operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte para la salida de los vehículos de nuestra ciudad capital, un millón 500 mil vehículos con un dispositivo acompañado de los diferentes ejes viales para que nuestros ciudadanos lleguen a las diferentes regiones del país. Las autoridades implementaron diferentes medidas de control y prevención. Para este puente de la ascensión, el IDEAM pronosticó fuertes lluvias en diferentes zonas del país. Por eso las autoridades de tránsito entregaron algunas recomendaciones como disminuir la velocidad, evitar las maniobras de frenado, recordar en caso de hidroplaneo, no dejar acelerar y controlar el volante, entre otros. Manejar con precaución, el acompañamiento policial, siempre las vías, acatemos todas estas recomendaciones que nos dan nuestros uniformados para disminuir todos los iniestros viales en el contexto nacional. Hasta el momento y según el reporte, 4 mil vehículos públicos han salido de la ciudad. De igual forma, si usted va a viajar en las próximas horas, las autoridades recomiendan salir desde las diferentes terminales de la ciudad para evitar que les vendan tiquetes falsos. Tenemos un cuerpo especial de ilegalidad en el sector del terminal y el aeropuerto, donde están brindando especialmente atención a contrarrestar la ilegalidad, invitar a la ciudadanía a que utilice los terminales de transporte autorizados para evitar ser víctimas, por ejemplo, del tema de robos, asimismo el tema de la mala condición técnico-mecánica del vehículo. Diferentes controles y revisión han ido realizando las autoridades con el fin de evitar accidentes. ¿Para dónde se dirige? Para Sogamoso, Boyacá. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve la movilidad hoy? Un poquito pesado. ¿Pero bien? Bien, bien, vamos a ver cómo nos va. Para Sogamoso, Boyacá, pero está muy duro esto. ¿Sí? Sí. Cabe recordar que durante este festivo habrán algunas restricciones de carga con capacidad de 3,4 toneladas.